Sentado, con las rodillas recogidas o semi estiradas, vamos a elongar el cuerpo desde la coronilla hacia arriba y colocar el mentón cerca del pecho. Con las manos en las rodillas vamos a tirar desde los codos hacia los lados. Inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y en apnea vamos a llevar las costillas hacia afuera, como si quisiéramos hacer una inspiración profunda pero sin coger ni expulsar aire. Vamos a mantener durante 10 o 15 segundos. Volvemos a inhalar, exhalamos y volvemos a mantener en apnea. Inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea tirando desde las costillas hacia afuera. Colocamos los brazos hacia adelante con las palmas de las manos hacia afuera, elongamos desde la coronilla hacia arriba, mentón cerca del pecho, tiramos desde los codos hacia los lados. Y desde esa postura inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea tirando desde las costillas hacia afuera. Volvemos a inhalar profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea durante 10-15 segundos. Inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea tirando desde las costillas hacia afuera. Ahora mantenemos otros 10-15 segundos. Llevamos hacia arriba los brazos con las palmas de las manos hacia el cielo. Vamos a elongar el cuerpo hacia arriba, vamos a elongar el cuerpo hacia arriba, mentón cerca del pecho, tiramos hacia los lados de los codos. Inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea tirando desde las costillas hacia afuera. Inhalamos profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea tirando desde las costillas hacia afuera. La última, vamos a inhalar profundamente, exhalamos todo el aire y mantenemos en apnea 10-15 segundos. ¡Y listos! ¡Suscríbete al canal!